El Palacio Y así se ríe la A Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a ti Y así se ríe la O Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú El Palacio El Palacio Del Rey Número No Se calana Se calana Con una linda reunión Las vocales Las vocales Son invitadas de honor Y el Rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Que hoy están De buen humor Y así se ríe la A Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a ti Y así se ríe la U Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Hasta el viejo hospital de los muñecos Llevo el pobre Pinocho malherido No tienes cuántas pájaros vendido Lo sorprendió Dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada El médico de guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano Le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y el sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía ¿A quién pedí? Prestaba un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó El caso es que Pinocho estaba grave Y el sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedí prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó ¡Pinacho! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tangos y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Susanita tiene un ratón Susanita tiene un ratón Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Para un pajarito ser este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover y las plumas a acudir, la colita es de mover Las rodillas doblarás, los saltitos te olarás y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas a acudir, la colita es de mover Las rodillas doblarás, los saltitos te olarás y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Bueno niños, ¿están listos? Todos con las manos arriba Y a bailar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita Déjala que ponga diez Había una vez un barco chiquitico Había una vez un barco chiquitico Había una vez un barco chiquitico Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barco chiquitico que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitico 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 Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Mi carita redondita tiene ojos y nariz Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís Con mi boca como como, ricos copos de maíz Mi carita redondita tiene ojos y nariz Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís Con mi boca como como el ladito de maíz En un bosque de la china la chinita se perdió Como yo andaba perdido nos encontramos los dos En un bosque de la china la chinita se perdió Como yo andaba perdido nos encontramos los dos Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita Anduvo un rato y se sentó Junto a la china, junto a la china me senté yo Y yo que sí, y ella que no, y yo que sí, y ella que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión Bajo el cielo de la china la chinita se sentó Y la luna en ese instante indiscreta la besó Luna envidiosa, luna importuna Tenía celos, celos, tenía de mi fortuna Anduvo un rato y se sentó Junto a la china, junto a la china me senté yo Luna envidiosa, luna importuna Tenía celos, celos, tenía de mi fortuna Anduvo un rato y se sentó Junto a la china, junto a la china me senté yo Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo muy sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Inci, winci araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inci, winci araña otra vez trepó Ya araña, ¿no ves que quiero dormir? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh Ya la arañita bambina se durmió Ahora vamos todos a dormir La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Hace shh, todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh Buenas noches El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Agáchense y vuelvanse a agachar Las niñas bonitas se saben agachar Chocolate, molinito Chocolate, molinito Estirar, estirar Que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, lo soy de mentirita Desde chiquitica me quedé, me quedé Pareciendo de este pie, pareciendo de este pie El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Agáchense y vuelvanse a agachar Las niñas bonitas se saben agachar Chocolate, molinito Chocolate, molinito Estirar, estirar Que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, lo soy de mentirita Desde chiquitica me quedé, me quedé Pareciendo de este pie, pareciendo de este pie El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Una rata vieja, que era tachadora Una rata vieja, que era tachadora Se puso tomada, se amarró un rabito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Llero, 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 la Esa rata vieja, no sabe planchar Piñata Yo quiero romper la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo Que la rompa Felipe Que la rompa Isarito Que la rompa Julito Que la rompa Jaimito Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser ¿Quién rompe la piñata? Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Ya ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa es Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa es Isaito? ¡No! ¿Quién la rompa es Julito? ¡No! ¿Quién la rompa es Jainito? Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser ¿Quién rompa la piñata? Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! 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 No, 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 no Ah, no, 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 no Después se enoja, porque se enoja Porque se enoja, porque se enoja Porque se enoja se enoja Mi mamá Tres pasecitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá Te dijo un tiburón Ven, ven, ven Ven para acá Ven, ven, ven Ven para acá No, 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 no Te voy a atrapar ratón vaquero Te tengo En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque soy...